¡Suscríbete al canal! Desde este canal decidimos infiltrar estos movimientos, por decirlo así, decidimos entablar supuestas amistades simplemente para entender que eran sólo estafadores ideológicos que buscaban hacerse con unos pesos todavía con personas que estaban dentro de este proceso post-octubre del año 2019 y que la única parte que tenían para seguir engañando gente era desde el 7 de mayo. Hasta el 17 de diciembre de este año y les recuerdo que les había comentado en muchos videos que a partir del 18 de diciembre este trabajo de engaño constante de tratar de sacar gente en el camino con mentiras a través de las redes sociales y los medios de comunicación se iba a acabar. Porque finalmente el negocio de las marchas, el negocio de la mentira se iba a acabar. Y finalmente hoy estamos siendo todos testigos antes de Navidad que los Patriotach, es decir, gente que realmente no era patriota y que simplemente estaba buscando un negocio de por medio desde el año 2019, se están sacando los ojos. Y mientras los Patriotach, que se dicen ser los verdaderos, se están sacando los ojos, quienes optamos por el voto nulo nos estamos uniendo y seguimos unidos en este camino del voto nulo a las municipales. Pero es divertido. Es divertido ver y de esto me hago cargo. Lo leí en los comentarios del programa de los dos de la tarde y me llamó poderosamente la atención el nivel de discusión de estas personas. Se insultan a través de las redes sociales tratándose de ególatras sin, digamos, haber pertenecido nunca a un programa en televisión, de radio, haber estado en portadas de revistas o ser gente realmente influyente en un determinado país o haber tenido un éxito en las comunicaciones. Se tratan de divos. Yo cuando veo gente ligada a la política o que pretende hacer ser candidato a algo, tratar de divo a otra persona, veo que no solo necesita ayudas psicológicas, sino que también observo que mucha de esta gente necesita ayuda psiquiátrica. Hoy los que eran amigos marchaban juntos, llamaban a crear partidos políticos, los que eran amigos hoy están peleados. Los que marchaban juntos hoy no se pueden ver ni en pelea de perros. Los que decían que venían a crear un nuevo movimiento están obsoletos y se están acusando unos a otros, algunos de haber realizado rifas a través de mucha gente para poder hacer una demanda internacional con respecto al proceso constituyente sin haber sido abogado en ese momento. Y otros que juntaron plata con las marchas están siendo apuntados con los dedos de que estarían inhabilitados para ejercer cargos públicos de por vida por condenas accesorias de inhabilidad de absolutas perpetuas. O sea, haber estado acusado obviamente de homicidio. Ese es el nivel de la política. Por otro lado, hay llamados desesperados de personas que apuntan o se apuntan como futuros candidatos presidenciales sin tener realmente la preparación. Y esto lo digo desde la comunicación. Todavía hay personas que están utilizando la defensa de las ideas de la libertad como si esto fuera a convencer a la gente de dejar de votar nulo. Hoy ya muchos se están llamando libertarios como si esto fuera a llamar la atención de alguien. Y sobre todo están utilizando el término conservador, algo que está tan obsoleto a medida de que estamos en el año 2023. Hoy están hablando muchas locuras jurídicas, se está hablando de de veo mucho estudiante de derecho queriendo ser candidato utilizando lenguaje que no todo el mundo entiende. Están levantando candidaturas de personas que no tienen domicilio tributario en Chile, de personas que definitivamente tienen problemas con el servicio de impuestos internos y están siendo investigados por la Fiscalía. Y hoy están hablando de mecanismos para encontrar un único candidato patriota. Hoy a esa gente hay que responderle que el único mecanismo que los va a sacar del camino del status quo, que estamos aburridos del status quo, es el voto nulo. De hecho, hay unas locuras... Que están hablando de primarias con clave única. Están diciendo que ningún ser humano es perfecto. A mí me preocupa cuando sectores patriotas, que en realidad son toda una manga de chantas terribles y que buscan negocio y beneficiarse ellos mismos, ya asumen de entrada que ninguno de sus candidatos es de trigo limpio. Es decir, cuando ya asumen que no se puede encontrar la perfección. O sea, ya se asumen imperfectos porque ya saben que tienen muertos dentro del placar. Y creen que todo el mundo es deshonesto o todo el mundo es imperfecto. Hoy me impacta que esos mismos tipos que me decían a mí que yo, en lo personal y menos me voy a cometer el error de ser autorreferente. Pero ellos decían que yo venía a dividir el sector y finalmente somos un grupo de chilenos que estamos unidos detrás del voto nulo transversalmente. Y hoy son ellos los que finalmente están llamando a las personas a adherirse otra vez a partidos políticos que levantaron la candidatura de uno de los principales traidores que ha tenido la historia de la política chilena. Y estamos hablando de José Antonio Kast y estamos hablando definitiva de unos partidos que apoyaron la candidatura cuando nadie los apoyaba. Y como que están apurando a la gente, como que le están diciendo que hay que hacerlo ya, rápido, porque no hay tiempo que perder. Yo le digo a las personas que esta gente está tan desesperada por ocupar cargos públicos, porque están tan desesperados de tener inmunidad o tener fuero, porque han tenido tantos problemas con impuestos internos durante este año 2023 que necesitan tener un cargo público definitivamente o para salvar a sus empresas que están en vías de extinción o para salvarse ellos mismos que se han quemado en las redes sociales teniendo una participación realmente ridícula en estos incipientes movimientos patriotachs. Les digo yo y mi respeto a los movimientos reales de patriota. De hecho, los invito a hacer un ejercicio súper práctico. Métanse en Google y busquen patriota chileno y vean qué les va a salir primero en los buscadores de Google, como para que entiendan estos chantas, lo que realmente es el patriotismo. Y también los invito a buscar la definición de patriotismo realmente y de identificar a estos chantas que van de salida. Es entretenido ver cómo esta gente finalmente se está dividiendo, cómo esta gente vino para dividir, cómo esta gente se autodefine como los verdaderos y cómo realmente han hecho de la política extra política, digamos, de la frontera para afuera, de la política, una vergüenza. Hoy se están peleando con todo el mundo, hoy desesperados por un cupo político y porque se les acabó el negocio. Los patriotas dan un espectáculo lamentable en las redes sociales. Los que hablaban contra la casta están desesperadísimos por ser casta. Y finalmente quienes dijimos desde el principio que íbamos a votar nulo, que no nos queríamos presentar a ninguna elección, que no nos interesa realmente, hasta los primeros 100 días del año 2026, estamos cumpliendo. Yo te invito a revisar las redes sociales, a tener un poco de farándula política. He entretenido mirarlos desde acá, desde lo macro. Es entretenido ver cómo no resultaron todas sus campañas de desprestigio en contra de este canal y cómo han demostrado ser simplemente unas hienas esperando y tratando de convencer a la gente de que ellos eran los sindicados para salvar el país. Y son simplemente analfabetos funcionales que sufren de graves problemas cognitivos y que están más para psiquiatra que para un cargo político. Así que los invitaría yo a estas personas o a reverse con su psiquiatra de cabecera o a ir definitivamente al psiquiatra. Y si no han ido, empiecen por el psiquiatra directamente y sáltense el psicólogo porque desde acá se ve muy divertido, en serio. Hoy los Patriotach se sacan los ojos y hoy el voto nulo finalmente une. Qué loco, ¿no? Qué loco. Somos los del voto nulo quienes queremos acabar con la casta y son los Patriotach, los desesperados por ser casta. Quiero felicitar a los nuevos miembros del canal. Gracias Amador, gracias Juan, gracias Mirina, gracias José. Debo decirles que estoy muy emocionado de saber que hay personas que están interesadas profundamente en mi contenido. Me encanta poder compartir mis conocimientos y experiencias con ustedes y espero que mis videos les sean útiles y les sean informativos en estos días. Su suscripción significa mucho para mí. Gracias. Muchas gracias por formar parte de esta comunidad. También quiero agradecer al suscriptor que fue a la caja vecina a las 14.50 de forma voluntaria a HS, a SN, a ER y a Alberto por estar presente en la gloriosa e incondicional cuenta ruta acá abajo y por sus aportes navideños. Sí, aportes voluntarios que me permiten afrontar este último mes del año. Estamos hablando de diciembre. Estoy muy agradecido por su generosidad y apoyo. Sé que no es obligatorio donar, pero su contribución significa mucho para mí. Gracias de nuevo por todo lo que han hecho por este canal. Los datos de la cuenta RUT, Patreon, Paypal y el link para ser miembro del canal están abajo de este video. No olvides que si te gustó el contenido y te sirvió la info, me puedes dejar un super thanks abajo del video de este canal. Dale una compartida al video, dale un me gusta y déjame los nombres. ¿Quiénes hoy se están peleando desesperados por un cargo político en las redes sociales? Te leo acá abajo en los comentarios. Si te doy un me gusta, dale un comentario. Les recuerdo a todos que estos videos no se financian con aportes de partidos políticos, fundaciones, ONGs o con tus impuestos. Estos videos se financian gracias a los aportes económicos libres y voluntarios de personas como ustedes que valoran mi trabajo. Si puedes aportar económicamente y libremente con este canal, lo puedes hacer a través del botón unirse abajo de este video. También lo puedes hacer a través de las distintas plataformas que tengo para ti. Lo puedes hacer a través de la cuenta RUT. Los datos están abajo de la caja de este video. También puedes ser mecenas mes a mes a través de Patreon. Puedes enviar tus limones naciones o tus aportes económicos libres y voluntarios a través de Paypal. Y también lo puedes hacer a través de MoneyGram. Desde ya, muchas gracias a todas las personas que pueden apoyar esta batalla cultural mes a mes. Si tú no lo puedes hacer, hay muchas otras maneras como aportar a esta batalla cultural. No te preocupes, suscríbete al canal, activa las notificaciones, comparte estos videos y por supuesto, activa las notificaciones en tu teléfono celular. Desde ya, bienvenido y muchas gracias.